Hola amigos, nuevamente aquí Antonio, aquí en Express Creimoros para dejarles saber los vehículos que tenemos aquí en inventario. Me acaban de llegar una Toyota Tundra, venga para ver, que lo pueda ver, es hermosísima, ideal para el trabajo. Es 8 cilindros, una 2008 Toyota Tundra, 4 puertas, venga para que la pueda ver, como le vuelvo a repetir, ideal para el trabajo. El financiamiento con nosotros es bastante sencillo, si usted está buscando ahora en este momento alguna troca para el trabajo, para la familia, para que salga a pasear fuera de la ciudad, esta es la troca para usted. Solamente tiene que llamarme aquí al 510-681-5245, le vuelvo a repetir el número, 510-681-5245, yo le podría atender. Estamos aquí de lunes a domingo, 9 de la mañana, 7 de la noche en Express Creimoros. La dirección, ustedes ya lo saben, es 1334 South First Street, aquí entre la primera y alma, al lado de Dennis. Estamos de lunes a domingo, señores, aquí básicamente para poder ayudarles, solamente necesita una identificación, un talón de cheque y una prueba de dirección, no se preocupe, también trabajamos con matrícula consular, con pasaporte. Si le pagan cash, no hay problema, solo tiene que comunicarse con nosotros aquí a Express Creimoros. Le vuelvo a repetir el número, 510-681-5245, la dirección, le vuelvo a repetir, 1334 South First Street, aquí entre la primera y alma, al lado de Dennis. Podemos intercambiar mensajes a través de Facebook, si tienen algún comentario, alguna pregunta, si necesitan ver videos, fotos, solo tienen que dejarme saber o también mandarme mensajes de texto o llamarme directamente aquí al 510-681-5245. Pregunte por su amigo Antonio para yo poderle dar el descuento que usted está buscando. Muchas gracias.